Por primera vez en Puebla, Ricky Martin en concierto, Ricky Martin en concierto Un pasito pa'lante María World Tour Maz 2011, 28 y 29 de Octubre, Auditorio Siglo XXI ¿Qué tal amigos? Soy Ricky Martin y encantado de ser parte de este gran evento 9 de la noche, venta de boletos en superboletos.com y taquillas del auditorio